Prótesis de alta calidad, modernas, elaboradas en los mejores materiales para garantizar una durabilidad de cuatro años y resistentes a su peso corporal, recibió Diego, un menor de 16 años, al que en mayo pasado le fueron amputadas sus piernas luego de sufrir quemaduras en un incendio registrado en su propia vivienda ubicada en zona rural del municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar. Fue un accidente casero donde sufrieron quemaduras graves tres niños, de los cuales mi niña pequeñita tenía cinco años, ella no resistió, ni siquiera alcanzó a llegar al hospital, ella falleció y mi hijo Diego y un amiguito, ellos sí, gracias al ejército lograron ser evacuados y lograron salvarles sus vidas. La labor humanitaria que ahora le permite a Diego mejorar su calidad de vida se logró gracias a acciones solidarias emprendidas por la 5ª Brigada del Ejército y la Fundación Mica, quienes desde el incidente dispusieron de todo el apoyo para hoy entregarle la prótesis al menor. En medio de esta recuperación nosotros llegamos a Dieguito para brindarle el apoyo psicológico y emocional tanto a él como a su familia. El proceso con Diego ha sido lento porque sus heridas han sido de gravedad, él se le quemó casi el 70% de su cuerpo a tal punto que tuvieron que amputarle sus dos piernas. Luego del incidente, Diego fue transportado en varias ocasiones en helicóptero hasta la capital del departamento, donde asistió a las citas de control y seguimiento que requería para tener sus nuevas piernas y así volver a caminar. En el día de hoy nuevamente nuestro batallón de maniobra y movilidad aérea nos efectúa una evacuación aeromédica desde Santa Rosa, sur de Bolívar hasta la ciudad de Bucaramanga y el día de hoy la alegría de Diego es que por efecto de la gestión del comando de la 5ª Brigada, va a recibir y va a acceder a unas prótesis, las cuales le van a garantizar la movilidad teniendo en cuenta la zona rural donde él vive y donde va a tener el desarrollo de su vida. Las prótesis están avaluadas en 20 millones de pesos.